Mujeres solteras Los comentarios pueden resultar molestos para algunas mujeres que han decidido que no quieren casarse, por lo menos no ahorita, y no es que estén negadas al amor, simplemente tienen otras prioridades antes de vivir en matrimonio, si es que sucede. Ahora, una investigación llega para apoyar la idea de que cualquiera de nosotras puede ser una mujer soltera y a la vez estar completa. Se trata de un estudio realizado por el analista de consumo Mintel y publicado en The Telegraph, el cual demostró que las mujeres son más felices cuando están solteras. Foto, un spla según los resultados, el 61% de las mujeres se sienten satisfechas estando solteras, mientras que solo 49% de los hombres se sienten así sin pareja. El mismo estudio reveló que el 32% de las mujeres de entre 45 y 65 años afirmó estar muy feliz soltera, mientras que en los hombres el resultado solo alcanzó el 19%. Esto se debe a que muchas mujeres consideran que la vida en pareja implica más trabajo, opina la profesora Emily Grundy, de la Universidad de Essex, en Reino Unido. Otra de las razones por las que las mujeres disfrutan más de la soltería, según la experta, es porque una mujer es mejor socializando. Cuando cuando está soltera, las mujeres son mejores teniendo alternativas para socializar y encontrar confidentes, mientras que los hombres tienden a depender bastante de sus esposas por lo que crean menos lazos, dijo Emily. Además, destacó que las mujeres solteras tienen una mayor tendencia a realizar distintas actividades, las cuales les permiten conocer nuevas personas y socializar.